Se llenó la panzota que tiene Es calabaza Es calabaza Si, la calabaza que cometiste y se viste embarazado No es cierto No me embaracé, me embarazaste Oh, te embaracé, no querías tu Oh, no querías Ah, no querías Regálamelo cuando nazca Si Ya escucharon gente Que se lo ponga Le dije Le dije ahorita Que le iba a hacer un chongo Y dijo que no Que porque no le gusta que le haga los chongos Digo que te va a poner un moño Tampoco, que no quiere moño Digo que te va a poner el diadema Y dice, no tampoco, porque se le cae Tengo una pregunta, porque te mira más bonita en persona Y Oye, en teléfono no No sé, amor En teléfono te miras más fea Y en persona Más fea Ajá Le están diciendo que en persona está bonita No, y en persona se mira más bonita Es un decir No, dijo que en la cámara me miro más Más fea O sea A ver Abusiva No combina nada Mira la tía Y dijiste que en persona se mira más bonita Y en cámara se veía más fea Entonces No combina nada No? A ver, entonces ¿Cómo puedo decir? Pues yo quise decir En cámara te miras fea Y en persona te miras bonita Ajá Es un decir No Te ves hermosa mi amor con tu ropa Ah Te ven tan hermosos tus zapatos también Ahora sí Ya están blancos Ya están blancos No están hermosos Y están nuevos No los cuidas Puedes Pero ya le jalaces mucho Se va a atorar Ahorita va a ver No, me estás sucediendo Te hiciste un facial Va a temer Como que te hiciste un facial Estaba enferma de mi tía No me hiciste facial Va a temer Como chapeadita Como No sé cómo Ah, sí Le dio algo En su cariño Traía alergia Oh, traía alergia Mi gente, creo De manera que te bajas tú atrás No mucho Como quieras Para que vaya lleno y cómodo adelante Ok Bueno ¿Y tú puedas subirse bien con mis? Ay, abusiva ¿Tienes la tarjeta? No, traigo una Ah, la traigo yo Mi bolsa La traía yo Mi teléfono Ah, tú lo traes Ah, no te olviden No, por qué Mochu A ver si no sufren las niñas ¿Qué, qué? A ver si no sufren las niñas ¿Por qué? Bueno, primero más que todo Saludos a toda nuestra familia Ya la gente te extraña Yo también te extraño mucho Pero Debido a problemas de salud Y cosas laborales No me podía acomodar Estoy batallando mucho con mi vista Ya miro mejor tu ojo Ajá No me deja mucho Como que editar O cosas Me molesta la luz del teléfono Pues mira Pero siempre miro que te regañan Porque nunca brochas a las niñas Y yo también soy una más Que me uno a ese club Y estoy segura que vas a cortar esa parte Si te lo subes tú Lo voy a subir yo No, no, no Dale, dale, dale Soméntale ahí No Gente A ver ¿Cómo deben de viajar las niñas En el automóvil Cualquier niño? A ver pues Déjame voltear A ver Ves Violeta ¿Ves? Así es como debe ir todo el tiempo Porque me gusta más Así deben de viajar las niñas Con sus asientos de seguridad Así debes de cargarlas tú ¿Ya ves Jennifer? Papá irresponsable Pero espero que por consejo No quede Así es que esto no es tanto Para la cámara Es para tu experiencia personal Bueno ya Escucharon Para que tome responsabilidad De un carro Ok No, si tienes razón No, en serio Tienes razón Yo también hago muchos corajes con él Porque veo que no traba las niñas Ahí regresamos gente Chao La razón que Porque este Violeta este No tenía asiento Es porque la tía Gela Pues se lo presté pues No, no seas mentiroso El asiento estaba tirado Y yo ocupaba un asiento De emergencia Para subir a Marquín Oh, estaba tirado Allá atrás Y yo de que se desperdiciara Que no lo usabas Te lo pedí prestado Y pues obviamente Que no te voy a llevar a pasear Con un niño sin asiento Porque no me vas a pagar La verdad La verdad mi gente Miren Les voy a explicar Violeta todavía usa asiento Ailey también Ailey tiene su asiento Ya Ailey ya tiene la opción De usar o no usar Pero creo de 7 años A 8 años Todavía tiene que usar asiento Pero ¿Es de 7 o 8 años Jennifer? Jennifer ¿Es de 7 años? ¿O cuánto tienes que tener? Hasta los 8 años Todavía tienes que dejar Usar Hasta los 8 años Ya puedes dejar De usar Sí, pero Ahorita puedes usar El booster El booster Ajá Entonces Violeta Todavía tienes que usar Carsey Sí, mi amor Todavía tienes que usar Violeta Sí, mi amor Y ya vamos a agarrar El Carsey Para atrás ya Porque este Ya Nosotros Tenemos a ti Sin Carsey Y este Por eso Violeta Cada rato me pregunta Ailey ¿Dónde está el Carsey Que le prestamos a tita? Pero mami lo prestó Mami lo prestó Pero bueno Este No pasa nada No es que si tiene razón No, no es que esté enojada No estoy Tiene razón Tu tía Tu tía Tita Gela Eso lo digo Tiene razón Nomás te Ya vamos a poner Es que les digo algo Una razón Porque Se llama tita ¿Eh? Les digo una razón ¿Por qué se llama tita? ¿Por qué? Yo Todos me copiaron a mí Porque yo de chiquita No sabía decir tía Entonces dije tita Ajá Si es cierto Me acuerdo ¿Y de ahí? ¿Y tu diadema? ¿Qué te puso mami? Está limpiecita Póntela Se me cae Para que no te me desgreñuda A ver Póntela Porque luego Luego dicen que siempre Las traemos bien greñudas Ándale Esta es hermosa Ándale Esta es hermosa Me acuerdo cuando Ailey Y yo estaba Con el parque Sí, mi amor Ayer mi papi Nos estaba Presidiendo en el parque Ajá Sí, mi amor Me cansé ¿Se cansaron? Sí ¿Se divirtieron? Sí Ya querían ir a la pantalla Puesto al cinturón de seguridad Ah, para allá voy Please, por favor Abrochete No haces el punto Que te mande atrás Para que te cuidaras de las niñas Y te abrocharas también Ya de hips Y dijeras cómoda, Jenny ¿Qué? ¿Qué, mi amor? Te digo que ya Ya casi El bebé de mi mamá Armani Ya casi va a nacer Sí, mi amor Primero Dios Ey, pero ¿por qué le estás poniendo todo Le estás llamando Armani? Si no se va a llamar Armani ¿Se va a llamar Armani? No Se va a llamar este Se va a llamar este Arnulfo, Sebastián Ay, no Ya quien aquí Sebastián No, se va a llamar Sebastián Se va a llamar Ricardo Armani Ricardo Ricardo Ah, ah Ah, un niño de mi clase se llama Ricardo Pero ya se movió de escuela Yo miré un nombre cuando mucho hablaba en México Pero no me acuerdo Y ese nombre Más que yo Sí Sí, pero no me acuerdo ¿A poco sé? Ya aquí Ya quisieras Mira Quítate el análisis Le vamos a poner Armani, Joan, Sebastián Sí Sí Ah, mucho Yo te dije que Joan Joan no Yo seguro va a decir la gente Hey, ¿y cómo le pusieron el guache de Mushu? Armani Ay, me parece que no encontraron otro nombre Ya me imagino a la gente, ya me la imagino Es el que te guste O sea, yo no sé por qué Mushu Está allí tratando de decidir el nombre Si el nombre lo voy a decir yo Oto Ajá, él ya escogió la de los dos guachas Papi, mi primera palabra A ver, ¿cómo la voy a poner, Jenny? Y me puedes saber Papi A mi primera palabra cuando era bebé Dije Papá Ajá ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? No Pero mi hijo me dijo Sí ¿Viste un video, verdad? No No, tampoco Oh, sí, sí lo vi ¿Sí lo viste? Sí Mami dijo Papá Y dice Papá Ajá Ahí lo tenemos en ese video, ¿todo bien? ¿Y sabes quién te enseñó? Michelle 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 dijo que dijera papá Y te dijiste papá Que chula estás tú, mi amor Ay, no Gracias Dios por tanta belleza que me mandaste Ajá, está bonito Ajá La neta, no Se echaban como una hora ahí en los vestidores Ya entiendo Me lo envía Sí, sí lo quiero Pero no te convencí de si llevármelo Porque es que es grande No, es grande Vamos a mirar si hay uno más chiquito Es que este héroe se lo llevé yo para ella Está bonito No le queda y me lo enví yo Y sí me gustó como me quedó Sí Pero Está un poquito grande Ah Entonces quiero ver si hay uno chiquito Porque está bueno para la temporada de octubre y noviembre Está bonito Y a todos modos me va a quedar todavía Con la temporada de Thanksgiving Sí Cuando yo tenga su bebé Sí Los vestidos Por eso estoy tratando de agarrar vestidos Porque los vestidos cuando ya tenga el bebé Ajá Mami Mami Se echaban bastante tiempo ahí Ya me estaba durmiendo Bueno, hasta la muchacha le pegó sueño ¿Dónde te fue al baño? Sí Bueno, pues mi gente Yo a lo mejor me voy a llevar esto A lo mejor, no estoy seguro Pero quiero llevar mi este aquí De Esto es más que nada De Mami ¿Después que te encuentras el vestido? Este es para lo que lo ocupes Como quien dice No sé exactamente para qué es Pero sí sé para qué lo puedo usar yo Entonces Yo sé cómo lo voy a llevar este Cuesta 19 19 Y tiene muchas piezas Así que puedo utilizar yo Entonces Y me voy a llevar una cajita de este también Para la herramienta Es una cajita chiquita Como para los desarmadores Y todo eso Me la voy a llevar Para que no tenga todo batido Para tener todo en orden Así que este Mi gente Ahorita ¿Dónde se fue a tomar? ¿Dónde tomar? Ahí está Ok Ahí revisamos Pero ahorita no me quiero agarrar nada Está con la 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 pañalera Por eso pues Agárrala Agárrala Luego, luego Está bonita Vamos a agarrar esta Le digo mucho Mira esta chiquita Españalera Mejor vamos a agarrar esta Españalera También está bonita La niña Pues sí No te gusta ¿Vos vas a hacer para hablar más? No Es pañalera ¿Verdad? Sí Está bien chingona Esta está bien chingona Está bien perrona esta Para Cuando te portes Ay mana Bueno gente Pues venimos pues aquí ahora En esta tienda Que se llama TJ Maxx Venimos aquí El TJ Maxx Y este No sé qué Como que cambiaron ¿No? Cambiaron Las posiciones Como Las cosas Las cambiaron Creo Se mira un poquito Todo diferente Ay no Está muy señora Esa Pues es señora ¿Tú quieres ser señora? Está muy aseñorada No, no No Pero fíjate Manda ¿No es señora? Sí No te veo No te veo como casi muchacha todavía Yo No, está bonito Para que enseñes piernas Está bonito Para que enseñes piernas Ah sí Te queda Fiti Y va con tu piel Va con tu color Vamos a tratar Vamos a tratar A ver si Está bonito De ese color Si nos queda Como queda el vestido Está bonito Lo necesita ahorita Para el tiempo Lo mejorado Ahorita barato No Sí Muy económico ¿Cuánto? $39.99 De $57 Ese está bonito Ese 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 Está bonito Como el color No Pues no Que no Pues que no Señora Pues ¿Quién te entiende? Chale No Se mira bien Se mira como Un color dorado A la vez Pero a la vez Negro Pero a la vez Como un treverde Mira esa camisa Está bonita También Esa camisa Esta bonita Espira Ándale Puesto Esta bonita A lo mejor La miro No Esta Esta bonita No No Pero esta Es mujer A la vez Le pregunto a Jennifer ¿Dónde Tomás? ¿Dónde Tomás? Aca Jennifer Aquí está Aquí está Aquí está Esta y noticia Para que Para que lo haces Con un pato embarazo O algún tipo De tu talla Yo digo Pues ¿Va a buscar una manchita Entonces Yo estoy hablando El estilo del color En la camisa Pues Nomás agarra una De tu talla Yo voy a agarrar Pero dije La gente No Ya Sale ese color negro Ya Para que te haces De luto Esta No te usa Esta bonita No No Luego la gente dice Que Ese está bonita Ok Cómprate Luego dice la gente Que no te compro ropa Y eso Que no sé qué tanto Todo negro Gente Tiene Tiene pantalones De mezclilla También Igualitos Tiene un montón Está muy chiquito Muy grande Para ti Si está Se ve bonito Para ti Se ve bonito Para ti ¿Eso está bonito? ¿Cuál? ¿De usted? Uh-huh Bueno mi gente Pues ya estábamos pagando Este Ahorita Ya necesité llevando esto No sé qué tanto agarró Yo me agarré un panza Agarré un suéter Y este La tita Gela No sentará Debe estar por allá La verdad No sabemos Pero bueno Este Fuerte rezamos Ya ¿Ya? Mire gente Nosotros ya terminamos Pero la tita Gela ¿Tú te estás cogiendo? ¿Estás midiendo? No 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 estás cogiendo Te vio la ropa pañita ¿Me agarré? ¿Qué piensas que no danza buena? ¿Eh? ¿Qué piensas que no danza buena? ¿Me agarré tus cosas? Y también buenas Son de ajonjolín Miren Y vienen Vienen en paquetitos Minibytes Mira 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 Esta de ajonjolín prensado Esta bien buena Te lo recomiendo Mire Cuando vengan aquí A esta tienda Compranlo O se lo ven en la tienda De comida Compranlo Te lo recomiendo ¿Para qué es buena esta tienda? Está muy buena Está bueno la verdad Está bueno ¿O qué es la malla? ¿Eh? Ahí en la casa En la casa Les vamos a enseñar Lo que compramos Yo ya en verdad Ocupaba Todo lo que tengo aquí Ya lo ocupaba yo Nomás que buscaba Algo más Pero no lo encontré Ah gente Si Se acuerdan Que ya les había comentado De esa Que me habían estado Pregunta y pregunte Por eso Me compré otra Y esta es la que me compré Ahora Esta nada más Viene con un cepillo Y su espucha La otra venía Como con dos Tres Cepillas ¿Qué comieron hoy? Pizza Y luego el otro día Pizza Y el otro día ¿El mismo menú? Casi el mismo menú Todos los días Hay pizza Nos dan nada más Una opción Pizza hamburguesa Hay pizza Y el día siguiente Hamburger Están No Les dan dos opciones A mí me dan dos opciones A mí en el 5 Ando dos Dos Por eso ya Y la Ah y mira Los tacos Que me hicieron mal Ya vienen Ya vienen Los copres De ustedes El martes Dos días más Bueno ¿No les dan vegetales? Sí Sí Los dan Los dan Los rocos Y los dan zanahorias Y naranjas Naranjas Dicen Dicen que si Que si Que si te tomas Un jugo De zanahoria Todos los días Mejoras tu vista Un jugo De pura zanahoria Pura zanahoria Que lo mueras En licuadora Mira tita Sabes que en mi escuela Nos hicieron Como yo Siempre de chiquita Comía pura zanahoria Se ve bien buena esa Dame la tequita esa ¿Puedes? Y el piz Estaba bien chiquito Ok Ya se acabó Aquí tiene que madurar Está bueno el taco Con chile jarapeño En serio Y aguacate Le dio sabor Neta La verdad Yo es que si Ah no tenía sabor No le dio más sabor Neta Gente Siempre se me entoja El platillo De la tía Gela Siempre Siempre No sé por qué La neta Es la forma Que ella come Y no sé Como que Tiene un don Para comer Neta Aunque estemos comiendo La misma comida El mismo platillo Pero en la forma Pero luego ella se los prepara Más rico Es así Es mero así Porque yo también Le preparo su platillo Preparo el mío Y el mío es igual Y siempre dice Que el mío Está preparado mejor Entonces soy yo Soy yo el problema El problema Es que a Mochul Le gusta lo ajeno Aquí le puedo echar Le puedo traer la otra Para sus besos Sí, sí, queda Está espaciosa Oh, sí, está bien grande No, sí, está bien grande Si cabe el pañalero Ahí Tu pañal Entonces ya no me tengo Que pico Para poder robar tu pañalera No Yo siempre he usado Bolsa para pañalera Así ¿Te gusta más Que la pañalera? Sí Él se le hace muy burtoso Se me pierde todo De todo Ay, César Está muy ancha, ¿no? Queda muy para atrás Como que está diseñada Para gente loca ¿De cuál? César No, está bien cómoda No, te vas hasta atrás No conservas la postura No, es el peso No, qué jodidos Algo te esguarda La panceta para adelante No Es que mamá Mamá Estás en la mera línea También Estás en la mera línea Ah Estás en la mera línea Es porque tú Es chiquita Queda como enana Estás chaparrita Para esto Los sofás es buenos Estos sofás es buenos Ya lo dije De la marca Me compré esta Dije la postura El diseño Que te ha enseñado Para que te floja Ay, me compré esta Porque ya Ya he usado una Porque Para secar Porque Siempre se da el cabello Todo es peinado Ya A ver Que pueden enseñar Puedes sacar la cámara Pues La bolsa No vamos a enseñar Los calzones Porque de qué Lo estoy mirando No es cierto Para que traigo O otro ¿Otro? Ok Está muy bien Me gustó mucho este Que es grueso O otro Y eso es solo tirante Esa está para que la uso Ahorita ya Ya Sí, ya Ya lo tengo Ya lo voy a usar La playesta Y aparte Pues entre atrás Lo puedes usar Toda temporada Siento yo Pero más ahorita Sí El color negro De todos modos Tengo una también Que es guinda Y el color negro No te usa La guinda Más para noviembre Sí Es como para octubre La guinita Está a noviembre Bueno y me compré este Que es la secadora Que ya les había Eso te seca Y te peina Ajá Te alisas Ve lo que te pones Pero lo que yo estaba viendo Que aquí dice Home Good La bolsa Esta dice Home Good No dice TJ Maxx No como estaba helado Pero encerraron Esa tienda Le dieron todas las bolsas Me compré este Para cuando ya tenga el bebé Está bien bonito Porque como hace tiempo De frío Y ocupas a andar Bien relajado Por tu cuerpo Que está Te gusta mucho Lo negro a ti ¿Verdad? Sí Ay no hermana No 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 Tiene el closet Ay Jesús Bendito Todo un negro De ropa negra Y azul Pantalones azules Ya le hicieron Que sabe A ese color Todo el tiempo Anda de luto Pues no podéis A ver Ahora voy a vivir Contigo Están A ver Tienes